Corre cantor, hermano remalado, una brisa compañero Corre cantor, grito al pesar, se fue por las lucheras para no regresar Corre cantor, grito al pesar, se fue por las lucheras para no regresar Corre cantor, grito al pesar, se fue por las lucheras para no regresar Corre cantor, grito al pesar, se fue por las lucheras para no regresar Corre cantor, grito al pesar, se fue por las lucheras para no regresar Corre cantor, grito al pesar, se fue por las lucheras para no regresar Cuando subas a esa roma, y sientas un aire frío, no entiendes la culpa abierta, sino los suspiros de Dios. Aquí se acaba la corta, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los musos del pasado calabar. Aplausos. 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 Y en mis blancas alcanzas, devuelo ellos a comprar. Y en un mirar profundo, Dios me viciará. Decirte que en el mundo, no hay nadie más que la que dará. Decirte que en el mundo, no hay nadie más que la que dará. Y en un mirar, y en un mirar, y en un mirar, y en un mirar. Antes de ser así, te vas a tener encerrías. Y en un mirar, y en un mirar, y en un mirar, y en un mirar. ¡Gracias! 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 Gracias.